Pops Mira cocinando de nuevo Muy bien Muy bien Bendito a Gilberto No tenemos de esclavo Siempre nos cocina Para la próxima traemos a Javi Para que nos cocine Para que te coja un brick Mira que lindo No es tan pavilla Pero mira No es tan pavilla No es tan pavilla Gracias por ver el video. ¿Puedes hacer esto en cámara para que les diga a la gente cómo coser? Emma Sous. Emma Sous. Emma Sous. Y ya viste, tenemos un video luego y tenemos un video. Emma Sous. Vazna. Sí, pa. ¿Quieres hacer eso? ¡Dale! ¡Totiva! ¡Boom! ¡Dale! ¡Soderada por romperse conmigo! Emma Sous. Emma Sous. ¿Y tú, William? ¡Troj a ese chico, hermano! ¡Dale! 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 ¡Qué genial aire! Bueno, ¿cuál es la montaña más alta de Puerto Rico? No sé, la del yunque es la más alta, creo. ¡Vamos, cobramos, fuegháme bonito! ¡Yo sé que estábamos! ¡Estábamos struggling! ¡Eh! ¡Jajajaja! ¡Yo desde ese he caído! ¡Dale William! ¡Dale! ya no sé ni cómo, no sé ni cómo bajar porque siento que me voy a resbalar either way nada ahí, yo bajé la única vez que vengo en chancleta me meten aquí la única vez que me vengo en chancleta, y me meten allí, están los tíos llenos en tenis, pero como yo sabía que venimos por acá se tiró pero quería hacer un belly fall sí, yo también ¿estás fría? dale Manuel, vas tú ahora mira Gilberto bajando todo bien dale ¿quién va primero? por aquí no o sea, metete al agua, es lo que estoy diciendo dale primera reacción dale, súmbate de Juan si me hace que suelte el agua, cabrón qué bruto papi ok, primera reacción del agua, vamos a ver ay, está todo frío, verdad ok estaba fría, mira la moneda ya que hubo ¿qué te pasa William? tiene frío vamos William, tú pues está reír pero es que todavía me da nervio tranquilo que cuando te suelte se te van a ir no embuste, cuando caigas se te van a ir ¿y si me ojo voy a ir abajo? ¿para dónde? pues coge el pulso ya tú te sabes tirar, tú te has tirado de aquí ya yo sé vale, zumba una una cuando digas tres te tienes que tirar y tres una una caense caense que bruto se tiró cuando me apague la cámara que frío bruto no no te estamos diciendo que no te dije, te dije, avísame para prender la cámara esto es más alto que el 19 es lo mismo jamás yo he hecho esto o sea vamos Hilbertito ¿estás ready? déjame para acá Emanuel se van a haciéndose como un mamón siempre hay contra el pelo Hilberto ¿qué? no lo pienses tírate es más no es que no lo pienses porque tienes que pensar para no darte con eso tírate para el frente exacto una dos y tres zumba uno dos ese tipo chico pero no viste ese ruido ahí ¿cómo estuvo? ¿qué? no ¿pero por qué? ¿por qué te...? ¿qué pasó? ¿te tiraste con el reloj? no lo voy a hacer ¿qué pasó? loco no no te hubiese tirado con él ¿qué pasó? butc pero eseigen perdió su... butc 동안 Jahre pero cuál es? no otra vez con él damos un break es un break Vamos a empezar con que nosotros hemos estado guiando desde Laja a Ponce a Juntas para llegar a bajarlo para que cuando al fin lleguemos la joya nevera estuviese llena de gusano ya no se ven ahora está más limpia pero está como que vacillita llena de gusano y todo podrido y dañado asquerosamente pero nada han pasado un par de cositas porque si no se va a derretir y se va a llenar de que hablaremos de eso mañana que rico arepa de que el carajo tú pediste tu arepa de pulpo de pulpo que sí que pollo más raro sí pero sí el pulpo el pulpo ah ok porque me asusté yo pensaba que tu comida estaba gustando de eso esos piques si papás y ah bravo me estoy grabando ahora es un roteito a ver que la temporada Por favor te ha oxidado, porque te voy a caer a la piscina y no quiero ningún oxidado. Muy bien, te falta lo más importante, no corran en el área de piscina. Que no corran en el área de piscina, en el área de piscina. Ay Dios mío, falta alguien del tour. ¡Vamos a volar un rato! ¡Vivo, uno! ¡Ahhh!